Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Los concejales municipales de la Ciudad de Encarnación se han reunido en una sesión extraordinaria para analizar la necesidad imperante de tener un respirador para el traslado de los pacientes con cuadros respiratorios. Tuvimos nosotros hoy una reunión, digamos, de urgencia para poder ver en comisión de legislación sobre la compra de un respirador para el traslado de pacientes graves en la parte respiratoria. Eso se trató en la comisión, donde teníamos tres precios referenciales y había una duda porque estos precios eran muy diferentes. Teníamos un precio de 299 millones, teníamos otro precio de 99 millones y otro precio de referencial de otra compra de 168 millones. Entonces eso pide contrataciones públicas que haya estos tres precios y luego se saca un precio referencial. El precio referencial allí, un promedio de esos tres era 188 millones. Entonces nosotros debatimos en la comisión que era un poco alto ese precio promedio, siendo que había uno de 99 millones. Entonces se le llamó al director de la UOC, donde él explicó que no se va a utilizar el 188 millones y no se va a utilizar el precio de 99 millones como precio referencial para el llamado. Entonces ahí no hubo más ninguna duda, digamos, los compañeros. Y bueno, se pasó a una extraordinaria en donde se aprobó, digamos, la compra o llamado de este equipo con un precio de 99 millones como referencial. Y puede ser un poquito menos como un poquito más según la ley habilita, ¿verdad? Pero creo que va a ser un ahorro también para municipios, pero también por la urgencia se aprobó hoy una sesión extraordinaria. ¿Ustedes analizaron la base del precio o ya directamente también van a estar analizando la calidad y ya posteriormente la adquisición? ¿En qué se basaría ahora para la compra y la obtención de este elemento? No, nosotros tenemos un pliego, ¿verdad? Se envió un pliego, como te dije, de cuatro páginas que habla de los elementos con que cuenta este respirador, porque no es solo un respirador, sino son varios elementos. Y bueno, nosotros lo que aprobamos es ahora el pliego para el llamado. Ahora, esto ya automáticamente en la extraordinaria nosotros aprobamos y eso se envía al intendente y el intendente eso alza al portal, ¿verdad? Alza al portal de contrataciones públicas donde se presentan las empresas, obviamente, para competir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se aprobó hoy aquí en la Junta. El móvil del hospital pediátrico actualmente no tiene descanso, ya que también está al servicio del traslado de las personas. Gracias.